Bien, vamos allá con el Painting Black de los Rolling Stones, un tema estupendo para todos los que estáis empezando y queréis empezar a tocar cosas que ya os suenen igual a lo que está grabado en el disco. No lo vamos a tocar exactamente igual a cómo lo tocan los Rolling Stones, pero lo he simplificado y adaptado un poco para poder explicarlo fácil. Y sigue sonando exactamente igual y estupendamente. Bien, vamos con el riff principal, que es la intro y además está presente también en las estrofas, que es la melodía de la voz. Os lo toco y después explicamos. Ojo a una cosa, entra a contra, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro, pum. Tres y pum. ¿Ok? Bien, yo ahora lo he tocado con los dedos, pero después os voy a enseñar a usarlo, a tocarlo, perdón, con la púa, ¿vale? Porque el sonido con la púa es mucho más auténtico y se parece mucho más al disco, más que con los dedos. Pero para empezar vamos a hacerlo con los dedos. Lo primero que recomiendo, aprenderse la melodía que hay que hacer con la segunda cuerda, fijaros. Y lo vamos a hacer con el dedo dos de la mano izquierda. Ponemos el dedo número dos en segunda cuerda, traste cinco, y hay que aprenderse muy bien, antes de tocar el riff, esta melodía. Cinco, siete, ocho, diez, ocho, siete, cinco, cinco, cuatro. Cinco, siete, cinco, cuatro. ¿Ok? Apuntarlo, y cuando lo tengáis apuntado para leerlo, fijaros. Hay que tocarlo así, más o menos a esa velocidad, luego lo podéis tocar a la velocidad que queráis. Pero hay que tenerlo muy claro para poder tocar después el riff completo, añadiendo la cuerda uno, que es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros, entre cada nota, ¿ok? Tenéis que meter la cuerda uno, mano derecha, en posición de arpegio, cuerdas uno, dos y tres. Y los dedos que vamos a utilizar es el anular para la primera cuerda y el dedo medio para la segunda, ¿ok? Si la melodía era esta... Entre cada nota tenéis que meter la cuerda uno, fijaros, lo hago despacio. Menos al final, que termináis en el traste cuatro con la cuerda dos, ¿ok? Bien, voy a coger un poco de velocidad. Un, dos, tres, y... Bien, fijaros en una cosa, subiendo hacéis cinco, siete, ocho, diez, y luego bajáis, ocho, siete, y ojo a ese cinco cuando volvéis. Es dos veces, uno, dos, cuatro, cinco, siete, cinco, cuatro, ¿ok? Lo voy a volver a hacer, despacio. Y ahora, uno, dos, cuatro, cinco, ¿ok? Bien, pues ahora vamos a hacerlo con la púa. Con la púa, el sonido es un poquito más auténtico y va la segunda cuerda hacia abajo y la primera cuerda hacia arriba, ¿ok? Suena más metálico y le da un poco más el rollo que tiene el disco, mirad. ¿Veis? Repito. ¿Ok? Bien, hacia abajo la segunda y hacia arriba la primera, es decir, la apuesta todo el rato, abajo, arriba, abajo, arriba. Bien, e insisto, entra a contra. Un, dos, tres, y ¡paf! Tres, y ¡paf! ¿Ok? Importante lo de la entrada a contra. Entra igual que la melodía de la voz, ¿ok? Si conocéis bien la canción en las estrofas, pues es ir haciendo lo mismo que hace la voz. Bien, vamos con todo el apartado de acordes, fijaros. Rítmicamente, bueno, estructuralmente la canción es muy sencilla, es todo el rato lo mismo. Para la estrofa, tenemos que utilizar este ritmo, fijaros, es siempre, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, todo el rato marcando mucho los abajos. Y tocando, aporreando la guitarra. ¿Veis? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Con ganas y con fuerza. Está tocado con una guitarra acústica muy aporreada, ¿ok? Nosotros lo vamos a hacer con la española, pero bueno, es lo mismo. Bien, ponéis un mi menor y aprovecharemos este tema para aprender el si siete, para que tengáis práctica con el si siete, que es un acorde abierto de los complejos, pero que sale en muchas canciones. Fijaros, mi menor y ahora el dedo tres baja a tercera cuerda traste dos, el dedo cuatro se añade a primera cuerda traste dos también y el dedo uno, cuarta cuerda traste uno. Y me queda el si siete puesto de esta manera, en su versión abierta, ¿ok? Solo nos vale para poner ahí. Entonces, hay que tener este cambio de mi menor a si siete muy metido en la cabeza para poder tocar la canción. Fijaros, os tomo las trojas. Un, dos, tres, y... Ok, bien, lo que he hecho es con el ritmo hacer ocho de mi, ocho de si siete, ocho de mi, ocho de si siete. Ok, lo vuelvo a hacer, pero contando. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Muy importante la medida en este tema, sobre todo en los estribillos, que después lo vamos a explicar. Entonces, con la melodía de la voz, o incluso si estáis tocando con alguien y quiere meter el riff que hemos aprendido antes, que en la canción suena en las estrofas, sería... Vale, si os fijáis la voz, también entra después de haber empezado el mi menor. ¿Ok? Entra en el segundo abajo que dais. Ok, entonces, pendientes, muy pendientes a esa contra que haya ido. Bien, todas las estrofas son iguales. Entonces, entramos en el estribillo, os lo toco y luego explicamos. Un, dos, tres y... Ok, bien, fijaros, es con este ritmo, con este corte que lo hemos hecho en muchas canciones, que es... Que es abajo, abajo, arriba... Hacemos mi, re, sol, re, con ese corte. ¿Veis? Y luego, ocho de mi con el ritmo que hemos hecho en las estrofas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Entonces me queda... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, y segunda línea de estribillo, vuelvo a hacer lo mismo, mi, re, sol, re. Pero ahora hago con el ritmo de las estrofas. Cuatro de la y cuatro de si, siete, la mayor. ¿Veis? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Toco la segunda línea completa. ¿Ok? Estribillo completo. Perdón. Perdón. Mi ocho. Segunda línea. Tam, ta, 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 la. Si, siete. ¿Ok? Bien. Entonces, los enlaces de unas partes a otras hay que medir muy bien lo que hacemos en los mi menor de enlace. ¿Ok? Quiere decir, fijaros, las estrofas terminan un si siete. Ocho veces. Y es... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y entraríamos en el primer mi menor del estribillo que hay que hacer. Tam, ta, ta. ¿Ok? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Bien. Termino la primera línea del estribillo que son ocho de mi y vuelvo a empezar en mi menor con tam, ta, ta. Entonces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tam, ta, 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 ta. En la... Y el si siete. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mi. ¿Ok? Cuando termino el estribillo en si siete entro en las ocho de mi de estrofa. Estos enlaces, si todavía no medís muy bien, os van a costar un poco, pero hay que hacerlos lentos. ¿Ok? Si veis que midiendo os confundís, hay que hacerlo súper lento. Un, dos, tres. Es incluso más lento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Vale. Con calma. Sin ir, sin intentar ir a la velocidad de la canción. Porque lo más importante en la música y en cualquier canción es la medida. ¿Ok? Por encima de la sonoridad y tal que le podáis dar. Sobre todo cuando estáis empezando con la guitarra. Bien. Esto no tiene nada más, pero el final de la canción, el final de todo, termina tocando estrofa continuamente. Es decir, la canción termina... Ok, todo el rato, mi, si, mi, si, todo el rato así, ocho veces cada acorde y con unos coros que va haciendo Mick Jagger, que lo podéis escuchar en la canción original. ¿Ok? Entonces, de estructura, pues es muy fácil, es muy lineal la canción. Bien, esto hay que tocarlo, que no lo dije, hay que tocarlo bastante sucio. ¿Ok? Si escucháis la grabación, la grabación ya en sí misma es bastante sucio. Entonces, con la guitarra, yo ahora lo estoy tocando bastante agudo para que suene bien, pero realmente os hay que tocarlo... Vale, con ganas, apretando bien a la española. Si tenéis una española, le podéis apretar bien. Y si tenéis la acústica, no le apretéis demasiado, pero intentad jugar también con las graves en los acordes. ¿Ok? Para sacarle el sonido chulo que tiene el tema. Bien, listos, dadle cañón.